No lo dejo a Él, si en mi vivir no existiera Él Porque todo lo que respire, alabe al Señor, pero con todo, con todo su corazón Amén Iglesia Guarda el aplauso al Señor en esta preciosa noche, para ustedes también, que bueno Pensé que ya se había llevado el rapto, ya me quedé solo, pero están aquí todavía Que el Señor les bendiga a todos, amén, es un gozo estar acá, que gusto poder saludarles en esta noche A hermano Pastor, local de esta madre iglesia, bendiciones Pastor, gusto en conocerlo y saludarlo A como también a la juventud, vencedores de Cristo, trece años de aniversario, trece años de victoria Que el Señor les ha regalado, amén Yo sé que decía yo por la mañana, hubo momentos difíciles, pero el Señor ha estado con ustedes Para seguir adelante en la obra del Señor, amén También como los hermanos y hermanas solistas, hermano Milcar, bendiciones, gusto saludarle esta noche A su acompañante, también hermanas solistas que están en medio nuestro Hermana Petrona, hermana, tener los nombres, algunas hermanas que yo, a mí se me perdieron algunas Pero hermana Petrona, como también la hermana Irma, también hermana Herminia, Cecilia Y también la portavoz de la palabra del Señor, hermana Manuela, Celina, que gusto saludarle esta noche En la mañana escuchamos palabras del Señor Y que bueno, que bueno escuchar, y que buenas palabras que el Señor le ha puesto en sus labios Demos un aplauso a la audiencia que nos están viendo, visualizando en esta noche Por medio de Grandeza TV y también a Visión Betel y su canal de TV también Ahí están los hermanos, de seguro están en casita, en la Unión Americana Algunos están en su trabajo, ya hay mucho que hacer y yo entiendo eso también A los que están acá en Guatemala, a los que están en su casita Que el Señor les bendiga en esta preciosa noche Así que sonríe, que Cristo le ama a los que están ahí arriba En el segundo nivel, pueden darle aplauso al Señor Los que están ahí arriba, que bueno Porque a veces no los miramos, pero sí Ahí están toditos arriba Y los que están ahí atrás, le pueden dar aplauso al Señor Con todo su corazón ahí esta noche A su nombre No, no, a su nombre ¿Quién vive? A ver la juventud, pueden dar un grito de júbilo Eso está bueno Los de este lado Es el grito de júbilo Muy bien Ahora yo los quiero invitar a ponerse de pie A ver, al hermano coordinador también Dios les bendiga en esta noche Qué bonito, qué bonita fiesta están organizando ustedes Les comentaba por la mañana Hace dos días atrás Estuvimos ahí por Quiché, San Antonio y Lotenango Ahí estuvimos con los caballeros Celebrando el 10 aniversario Y ellos decían Lleven saludo para los hermanos Allá en Boca Costa Reciben ese caluroso saludo Gracias Pónganse de pie por este lado también Solo los que tienen bebé en brazo Quédense ahí sentadito, amén Así que toditos Quídense en la mano Llevante la manita así, miren Levanten su otra mano Porque usted Dale gracias a Dios Que todavía puede mover sus manos Puede mover los piecitos Puede ver Puede hablar Porque hay muchos Fíjese hermana Hermana Manuel Hay muchos Yo estoy seguro Y ahorita están en cama ¿Y cómo quisiera estar acá? Yo creo que dicen en su corazón Como quisieran estar en la iglesia ahorita Alabando al Señor Pero usted que tiene vida, tiene todavía salud Alabia al Señor con todo su corazón En esta noche Ahora cuantos pueden saltar y adorar al Señor Así que por favor cantamos El nombre del Señor Música, unción, shalom Use su mano Un desruendo de muchas almas Se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad Con su salvación Es el río del Señor Que nace de su corazón Nunca se secará Y esta ciudad se alegrará Exaltar es la fuerza de la unción Shalom Ahora yo quiero ver Que levante su manita sobre su cabeza Así miren De arriba esa mano Esa mano de arriba Eh, eh, eh Ahora a este lado Levante su manita por este lado Ahora si puede Levante las dos manos Eso está bueno A ver les pregunto ¿Quién vive? A su nombre Ese grito Qué bueno Ahora pueden saltar A ver quiero ver los que pueden saltar en esta noche Eh, eh Eh Ay, qué pasó Ah, ya no pueden saltar a las señoritas Nombre Viene hermana Manuela ¿Cómo quedaron? Basta su balcita Hay vida Eh Hay gozo Eh Soy libre Libre El río de Dios está aquí en su presencia Otra vez Hay vida Hay vida El río de Dios Hay gozo El río de Dios Soy libre Cuando diga usted está libre Su mano Con autoridad Y usted va a hacer esa mano Soy libre Libre El río de Dios Está aquí Ahora todas las jóvenes Las señoritas Cantando a los jóvenes Ahora venga Venga esa mano arriba Sí, mire Levántelo 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 Recuerde que estamos de fiesta Y adoramos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y usted lo canta Sí, señor Dice Hay vida En el río de Dios Hay gozo En el río de Dios Soy libre Libre El río de Dios Está aquí Ahora la iglesia Todos ustedes la iglesia Sí, sí Hay vida En el río de Dios Hay gozo En el río de Dios Soy libre Libre El río de Dios Está aquí Lo decimos la última vez Dice Hay vida En el río de Dios Hay gozo En el río de Dios Soy libre Libre El río de Dios Está aquí Lo decimos Hay vida En el río de Dios Hay gozo En el río de Dios Soy libre Libre El río de Dios Está aquí Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de dos, en el río de dos Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Es la fuerza de la mansión Shalom Y alabamos Señor Amén, y ese grito de júbilo Eso que bonito, aquí está la fuerza de la juventud A ver diciendo gloria a Dios fuerte Eso que bonito Hoy los muros están cayendo, verdad que sí Hoy los muros están siendo derivados por el poder del Señor ¿Alguien recuerda la historia allá en Jericó? ¿Qué fue lo que pasó ayer cuando dieron siete vueltas el pueblo de Israel? La última vuelta, ¿qué pasó? Se cayeron los muros, verdad que sí Hoy esos muros se van a caer enfrente de nosotros Los muros hoy simbolizan los problemas Los fracasos, las aflicciones, las enfermedades Un sinfín de cosas Pero hoy sabemos que el Señor es poderoso Para derivar todo muro Así que siéntase feliz, alégrase Porque el Señor está aquí con nosotros Nuestro amado está aquí con nosotros Él está paseando ahí Él está cerquita de usted Solo ábrele tu corazón Recibelo, recibe porque el Señor tiene algo preparado para ti En esta hora de la noche Así que recibe, no te vayas Así como entraste Vacío, no Quiero que hoy vayas A salir de este lugar Pero lleno de la presencia del Señor Hoy le decimos al Señor Señor, haz llover Haz llover tu poder en este lugar Haz llover tu bendición sobre nosotros Haz llover sobre esta iglesia O la cantamos así de esta manera Acción Señor Hacia tu Señor Hacia ver sobre este lugar Sediento estoy de ti Feliz hacia hoy La sed que hay en mí Lléname de ti Ven que necesito Que refresques mi interior Te vas de ti Te vas de ti Te vas a dar a mi copa Estás en tu presencia Estreme cielo a mi interior Ven y tócame Y abrázame Vuelveme en ti Señor Tu lluvia está cayendo Tu gloria desentendó Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando Tu gloria está sanando Tu fuego está sanando Levantando las manos Levanta tu corazón Ven y abrázame en mí Ven que quiero más de ti Hazme reposar mi copa Mi copa está sentido Tu presencia estreme Me siento mi interior Yo me siento mi interior Ven y tócame Ven y tócame Y abrázame En vuélveme en ti Señor Tu lluvia está cayendo Tu lluvia está cayendo Tu gloria desentendó Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando Tu gloria desentendó Tu fuego está ardiendo en mí Es la fuerza de la unción Shadow Se siente la unción Se siente la lluvia Lo declarado Tu lluvia está cayendo Tu gloria desciendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando Tu gloria desfavorando Tu fuego está sorprendido Tu lluvia cae Hoy sobre mí Tu lluvia cae Hoy sobre mí Tu lluvia cae Y elevando, Señor Te salve a mi mar Tu lluvia cae Tu lluvia cae Hoy sobre mí Hoy sobre mí Tu lluvia cae Tu lluvia cae Tendrá Tendrá ¿Qué es eso? O llegas a entender, ¿por qué estamos acá? ¿Sí? A veces que os pide a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, ¿sabe qué más venimos a hacer? A pedir, sí Como decía mi abuelito, puro asadón, dice Solo para adentro y nada para afuera Y les voy a contar algo, algo muy lindo que a mí me ha pasado Y día tras día veo muchas cosas Y lo aplico espiritualmente con mi papá Fíjese El Señor me ha regalado cinco hijos Pero tengo uno, dos hijos más grandes Uno de 20 años, uno de 18 Y el de 14 que me acompañan Póngase de pie, Jaciel Ahí está, ahí está el muchachito De 14 años Pero les cuento, les cuento Hace como una semana me voy a un centro comercial y me acompaña uno de mis hijos Y nos vamos y quería comprar mi par de zapatos Vamos conmigo Se fue conmigo Y de repente nos paramos enfrente de un almacén Y nos quedamos viendo unas camisas Y le dije yo, entran Entremos ¿Cuál te gusta? Me dice él Ah, este me gusta Sí, sí Y me lo traigo Y cuando yo apaga arriba Viene y él me dice ¿Yo lo voy a apagar? Ah, en serio Sí Ah, qué lindo se siente Utsunay, chlalali Cuando yo era mamá No mamá, no te preocupes Yo voy a tejer un tu corte Voy a bordar yo tu corte Hay que arreglar con mi hermano Manuel Hoy honra a tus padres Eso es una honra Y chenvich en ese rato a mi hijo Y chenvich en mi hijo Te bendigo Como papá tuyo Te bendigo Y que las bendiciones del Señor Sean derramadas en tu vida Porque no esperaste que yo me enfermara Para darme Sinecoi que soy joven Soy guapo todavía Me invitaste a una mi camisa Dale un aplauso al Señor Sí Y a veces suele pasar en la iglesia Cuando ha capítico en la obra de Señor Y capítico va a encantar Señor Qué hermoso eres Digno eres de alabarte Digno eres de darte la gloria Digno eres de canto Vienes a alabar al Señor Con todo tu corazón Ay hermano El Señor se deja manifestar en tu vida No es necesario que pidas No es necesario que digas Señor Quiero casa Quiero carro Quiero un esposo Quiero una esposa El Señor te va a proveer Conforme su voluntad Y entonces todo Todo esto Te sale bien Cantamos el nombre del Señor En esta noche Con ese aplauso Dale fuerte ese aplauso Alguien dice gloria a Dios en esta noche Es la fuerza Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 escúchate en tu silencio Alábales, exámbale Alábales, exámbales Exámbales Y ese tono dice Shalom Con esa fuerza Gonzalo Gonzalo La voz del Señor En esta noche Di conmigo Háblame Jesús Háblame Jesús Yo no sé que le estás pidiendo al Señor Yo no sé cuál es tu necesidad en esta noche Pero créame Si tú confías que el Señor Es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Él hará todas las cosas que le estás pidiendo Muchas veces el Señor se queda en silencio No para vernos sufrir No para hacernos sufrir No, el Señor se queda en silencio Porque prepara grandes cosas para nuestras vidas Porque tenemos un Dios grande y poderoso ¿Verdad que sí? O el Señor es un Dios pequeño No, ¿verdad? El Señor es grande Entonces lo que el Señor nos da son cosas grandes ¿Y nosotros qué le estamos dando? Absolutamente nada Nuestra adoración a Dios A veces nos quedamos solo con brazos cruzados ahí Hoy en día he visto a muchas iglesias Quedarse ahí en silencio Sin aplaudir Sin decir gloria a Dios Pero nosotros Ya lo dijo Dani Nosotros hemos venido para exaltar A este Rey de Reyes Y Señor de Señores Que vive y permanece para siempre Porque Él es nuestro sanador Él es el que nos da la libertad Para seguir gozándonos Amén Sí, Señor Sí, Señor Por tus llagas Por tus llagas Yo soy sano Por tu sangre Yo soy limpio Dios Eres mi sanador Eres mi sanador Por tu sanador Por tu sanador Tengo vida Moraré contigo Para siempre Eres mi sanador Mi sanador Mi sanador Mi sanador Mi sanador Persiste en esa cruz Mi victoria está en ti Escucha mi oración Escucha mi canción Es la fuerza Shalom En las tinieblas me rescataste En las cenizas me levantaste Dios, eres mi salvador Por tu muerte Tengo vida Moraré contigo Para siempre Eres mi salvador Mi libertador Besiste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi salvador Mi libertador Ganaste tu por mí Segura estoy en ti Jesús Jesús ¿Por qué no amarte? ¿Por qué no amarte? Mi confianza está Solo en ti 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 mi confianza está Solo en ti, solo en ti mi sanador Te alabamos Padre, te exaltamos Señor Te alabamos Mi confianza está en mi Señor Mi confianza está en mi Señor Con esta alabanza los animamos jóvenes Señorita Que nuestra confianza nunca dude del Señor Que nuestra confianza siempre esté en el Señor Porque Él tiene siempre la respuesta correcta Él no se confunde, no se equivoca jamás Él da siempre la respuesta correcta Señoritas, no vayan a hacer ustedes como hacen lo de la capital Cuando el novio los deja, lo que hacen es que agarran una soga, se cuelgan y se matan Aquí no pasa eso, para que no Ustedes aquí confíen en el Señor Si hermanas, jóvenes, muchos jóvenes porque lo dejaron lo que hacen Toman veneno y se matan Y eso no es la solución La solución es hacerse a Jesús Adorar a Jesús Puede ser tanto la lucha en la vida Pero confiando en el Señor Él mismo dejó sus promesas Que aquí podríamos tener aflicción Podríamos tener de todo en esta vida Pero solo que confiemos Que Él envió a nuestro Consolador Y nuestro Consolador es el Espíritu Santo Que va a estar con nosotros de hoy, mañana y para siempre Amén Eso es lo más lindo Que el Señor nos dejó sus promesas De estar con nosotros toda la vida En nuestra vida Y hasta que Él venga Así que nos dice Ya estamos Que bueno, muchas gracias hermanos Gracias por los patrocinadores que nos patrocinaron Muchas gracias Hermano Pastor, gracias por la confianza Yo digo que sin la autorización del Pastor Es por demás hermanos Pero muchas gracias Señoritas Que el Señor les bendiga En esta preciosa noche Es un gusto haber estado con ustedes Y no sé cuántos envían saludos para Paquilá Paquilá Vamos a estar ya el viernes y el sábado de la otra semana ¿Cuántos quieren enviar saludos? Muchas gracias Amén Así que ya estaremos glorificándole al Señor A la otra semana con todo nuestro corazón Y con todo el gozo Que el Señor les bendiga Fuerte abrazo para todos Y feliz inicio de año Amén